Dale, pues, y continuamos el canal Chikono Quiero cantarle estos ojos tan negros, tan negros ¿Qué yo quiero? Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero, mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí, y dame un beso, mi amor Quiero ser ya nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí, y dame un beso, mi amor Quiero ser ya nuestro cariño, llevando tu sabor Música Acércate más a mí, y dame un beso, mi amor Quiero ser ya nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí, y dame un beso, mi amor Quiero ser ya nuestro cariño, llevando tu sabor Música 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 ¡Gracias!